carnaval es para reír no hay que llorar para gustar estos son los 10 políticos más ridículos del mundo así es estoy viendo el inicio de este vídeo en este momento y adivinen quién sale mi queridísimo y no tan querido realmente nicolás maduro a ver yo siento que él va a estar en el top 1 aunque sé que no es el único a nivel mundial a ver deben haber bastantes que son de esta categoría o peores o por ahí van los tiros a gente que de verdad uno no entiende cómo están en el poder pero bueno están y siguen estando no sé cuándo se irán a ir dios mío pero sí o sea hay cosas que son increíbles a veces de verde de personas que gobiernan algunos países relájense y disfruten conmigo este vídeo riámonos porque siento que este vídeo nos va a dar nos va a dar un poco de risa y un poco de pena ajena y un poco de bueno pero es lo que hay que se puede hacer reír para no llorar comencemos sabias que el presidente de venezuela nicolás maduro es la estrella de súper bigote una serie animada en la que combate a los villanos de la casa blanca o que durante la invasión rusa yo no visto eso joe biden confundió a los ucranianos con los iraníes en este vídeo conocerás a los 10 políticos más ridículos del mundo aquí te mostraremos las payasadas y momentos graciosos protagonizados por los presidentes y monarcas de esta decena de naciones que bien podrían ser adaptados a una súper exitosa película de comedia vamos a ver lo que está buenísimo o sea maduro si en serio él es como un personaje de verdad número 10 nicolás maduro pero como que 10 yo pensé que iba a estar de uno como así que 10 pero bueno incluir hasta poco tiempo todas las locuras dichas por el presidente de venezuela sería sencillamente imposible por lo menos aquí te mostraremos algunos de los momentos más vergonzosos del auto declarado presidente obrero poco tiempo del ex presidente hugo chávez maduro dijo que un pájaro se le acercó y le silbó tras silbarle de regreso aseguró sentir que el espíritu del fallecido presidente estaba dentro del pájaro parito me vio raro las matemáticas y el sentido del tiempo tampoco son el fuerte del presidente venezolano ya que en una ocasión expresó que las autoridades trabajarían las 35 horas del día para preservar la seguridad en la frontera mientras que en un discurso frente a una multitud en caracas dijo hoy tenemos millones y millones de bolívar creyéndose un experto en historia maduro hablaba sobre la vida del libertador simón bolívar cuando dijo a los tres años bolívar quedó huérfano de padre a los nueve huérfano de madre y apenas a los 17 o 18 años fue huérfano de esposa por lo visto maduro no tiene ni la mínima idea que a la persona que pierde a su esposa se le llama viudo no huérfano sin embargo esto no es nada comparado con su momento más ridículo la serie animada super bigote protagonizada por él mismo en el papel de un superhéroe vestido de rojo y azul como superman que lucha contra los villanos de la casa blanca usando un casco de obrero y su puño de hierro no lo había visto joe biden además de tropezarse en las escaleras del avión presidencial tres veces y mira que lo tiene mucho y ya es mira parte de este top es bastante porque has hecho bastantes cosas para lograr un puesto en este top el presidente de eeuu es propenso a protagonizar los momentos más graciosos de la política que fuertes de dormido durante encuentros con otros miembros del gobierno o olvidando por completo lo que estaba hablando durante ruedas de prensa tan grandes fueron sus metidas de pata hablando en vivo que un rumor dice que la casa blanca tiene un botón que silencia el micrófono del presidente cuando está a punto de cometer un error garrafal a veces parece que ya lo conocen ni siquiera tiene idea del lugar donde se encuentra o se confunde con asuntos simples como ocurrió hace poco durante la invasión rusa de ucrania cuando se refirió a los ucranianos como iraníes y en otra oportunidad dijo que 120 millones de personas habían muerto por kobe 19 cuando en efecto eran 120 mil número 8 pequeña la diferencia kim jong-un respetado camarado secretario general del partido de trabajo de corea presidente de los asuntos de estado de la república popular democrática de corea comandante supremo de las fuerzas armadas de la república popular democrática de corea presidente de la comisión militar central del partido de trabajo de corea y por último pero no menos importante sol del siglo 21 estos son sólo algunos de los títulos ostentados por kim jong-un desde su censo al poder tras la muerte de su padre kim jong-il detrás de su imagen de presidente de un país armado con misiles nucleares se esconde un tipo al que supuestamente le encantan las canciones de disney el único problema es que su enemistad con eeuu significa que jamás podrá visitar disneyland en california con respecto a su apariencia su corte de cabello apodado ambicioso está prohibido para el resto de los ciudadanos y quien no se cortar su cabello de la misma forma terminará en un campo de trabajos forzados en 2020 que ordenó que se confiscaran todos los perros mascotas argumentando que los caninos representan la decadencia occidental y también se dice que el líder supremo gastó 3.5 millones de dólares en lencería y disfraces para las chicas que conforman su harén personal número 7 a ver pero es que esto esto no estaba chistoso o sea será algo de que bueno o sea el tipo es Donald Trump el ex presidente de eeuu podrá haber sido conflictivo y duro con sus palabras pero no se puede negar que nos entregó algunos de los memes y momentos más graciosos de los últimos años al comienzo de la pandemia del coronavirus Donald Trump sugirió que los pacientes deberían inyectar ese desinfectante para combatir el virus por suerte todos sabemos que este producto contiene químicos dañinos para el ser humano te imaginas que haya habido gente que le hizo caso olvidar la vez que visitó Puerto Rico después del devastador huracán María en 2017 cuando en lugar de ofrecer sus planes para ayudar a la isla se limitó a lanzar rollos de papel higiénico a la multitud sus peleas con los medios fueron sencillamente épicas como la vez que le gritó noticias falsas a un reportero de CNN que trataba de hacerle una pregunta o la vez que intentó convencer a Dinamarca de que le vendieran Groenlandia sin siquiera tomar en consideración que la isla tiene un gobierno semi independiente Número 6 Xi Jinping ser presidente de un país es un trabajo en el que inevitablemente serás objeto de las burlas y bromas más despiadadas así que los políticos tienen que aprender a soportar la presión sin caer en el juego de pelearse con la población uno de los líderes mundiales que tiene cero tolerancia a las críticas es el presidente de China Xi Jinping las imágenes que comparan al líder chino con el personaje de Disney Winnie the Pooh comenzaron a circular en internet en 2013 como una forma muy sutil de burlarse al presidente creyendo que no habrían repercusiones no se sabe con exactitud si fue orden de Xi Jinping o de algún otro oficial del partido comunista pero todas las imágenes, videos y juguetes de Winnie the Pooh fueron prohibidos en China incluso en 2017 cuando fue anunciada la película Christopher Robin en la que aparece el adorable oso amarillo las autoridades chinas se apresuraron a prohibir su estreno con el fin de evitar que los memes del presidente Winnie the Pooh volvieran a inundar las redes sociales ofendidísimo él Número 5 Rama X en marcado contraste con las monarquías europeas donde impera la seriedad el rey Rama X tiene la reputación de ser un fiestero que hace lo que quiere sin importar las consecuencias sus cuatro esposas e incontables amantes a lo largo de su vida han recibido innumerables regalos por parte del monarca inclusive les otorgaba rangos de coronel o general en las fuerzas armadas sin que tuvieran experiencia militar la fortuna del Rama X estimada entre 30 mil y 70 mil millones de dólares hacen de este el monarca más rico del mundo como resultado cuando comenzó la pandemia de coronavirus el rey prefirió refugiarse en un resort de los Alpes Bávaros en Alemania junto a 20 de sus familias tipo humilde mientras los tailandeses sufrían la carencia de acceso a los servicios médicos básicos cuando pensabas que el rey de Tailandia no podría ser más extravagante nombró a su perro Fufu Mariscal de la Fuerza Aérea y luego de su muerte en 2015 la mascota recibió un funeral de estado de cuatro días de duración Número 4 increíble o sea que es cuando uno se da cuenta de que el pano no sabe qué hacen esas personas en el poder de un país de una nación o sea este para mí ha sido el top o sea me acaba de dejar impactada Rodrigo Duterte el decimosexto presidente de Filipinas tiene la costumbre de decir chistes durante sus apariciones públicas o en conferencias de prensa de mal gusto seguro quizás como una forma de desviar la atención de los asuntos más importantes el problema es que muchos de sus chistes en realidad son expresiones con las que ha ofendido a millones de personas como la ocasión en que se comparó a sí mismo con Adolfo Hitler declarando que no le molestaría masacrar a tres millones de personas adictas a las sustancias prohibidas la campaña contra estas sustancias de Duterte provocó la intervención de Barack Obama preguntando sobre la situación de los derechos humanos en Filipinas a lo que el líder filipino respondió diciéndole al presidente estadounidense puedes irte al infierno sus métodos para castigar a los criminales no son más que barbáricos tal como ocurrió en 2016 cuando admitió que arrojó de un helicóptero en vuelo a una persona sospechosa de asesinato durante la época que fue alcalde de la ciudad de Dabao es que dejan sin palabras por Dios o sea Guinea Ecuatorial es un país de solo 28.050 kilómetros cuadrados rico en petróleo y gas natural en teoría debería ser una de las naciones más ricas de África pero el presidente Teodoro Obiang que ha gobernado el país desde 1979 ha acumulado prácticamente todas las riquezas del país en sus bolsillos al igual que otros gobiernos dictatoriales el primer mandatario de Guinea Ecuatorial ha impuesto un culto a su personalidad declarándose el dios de la nación con todo el poder sobre los hombres y las cosas la propaganda añadió que el presidente estaba en contacto permanente con el todopoderoso y puede matar a quien quiera sin rendir cuentas a nadie como Guinea Ecuatorial fue una colonia española donde el castellano sigue siendo el idioma más difundido Obiang se refiere a sí mismo como el jefe y el caballero de la gran isla de Bioko Anobón y Río Muni Número 2 Sultán de Brunei Hassanal Volkiah es el 29º Sultán de Brunei un país del sudeste de Asia donde en el siglo XXI siguen practicando la monarquía absoluta sin elecciones ni democracia el petróleo y el gas natural hicieron del Sultán uno de los hombres más ricos y poderosos del planeta al que no le molestó pagar 17 millones de dólares para que Michael Jackson cantara en su cumpleaños número 50 el Sultán también es conocido por su colección de 7000 autos de las marcas más exclusivas incluyendo Ferrari, Bentley y McLaurin y es más un rumor dice que el jefe de seguridad del monarca mantenía un Rolls Royce con el motor encendido frente al Palacio Real en caso de que tuviera que huir del país si se desataba una revolución dispuesta a derrocarlo aparte de vivir en el palacio más grande del mundo y viajar en un Boeing 747 la fascinación del Sultán por el lujo lo hace gastar 20.000 dólares por un solo corte de cabello debido a que le paga su barbero favorito para que vuele a más de 11.000 kilómetros desde Londres a Brunei cada tres semanas número 1 Jacob Zuma el presidente de Sudáfrica entre 2009 y 2018 se declaraba a sí mismo como un fiel seguidor de las enseñanzas de Nelson Mandela y prometió acabar con la desigualdad económica que mantiene al 55.5% de la población viviendo en la pobreza la realidad sobre el mandato de Jacob Zuma fue que se trató de un presidente fiestero como puedes verlo en esas imágenes en las que se ve más interesado en bailar junto a otros líderes africanos que en resolver los problemas más apremiantes del país Zuma también fue infame por expresar que después de mantener relaciones íntimas sin protección no corría riesgo de contraer VIH porque tomó una ducha después del acto la geografía tampoco es una de las áreas fuertes del expresidente dado que una vez dijo refiriéndose a África este continente es el más grande del mundo todos los continentes juntos caben en África por lo visto Zuma olvidó que Asia y América son notablemente más grandes que África ahora es tu turno ¿cuál es el momento más ridículo de algún presidente de tu país? deja tu opinión en los comentarios si aprendiste algo nuevo claro que aprendimos algo nuevo yo estas historias la verdad que la única que me conocía es la de Maduro por ahí por encimita la de Trump y Biden porque es la que uno se entera aquí sabes el continente de por allá no me sabía estos cuentos pero mi amor más impactada no me pudieron haber dejado o sea que impresionantes uno no entiende como estas personas están en el poder Dios mío señor es muy fuerte es muy fuerte pero siento que no son los únicos siento que aquí faltan bastante más aunque suene extraño y aunque sea mal dicho aquí faltan bastantes aquí faltan bastantes yo sé que por ahí en Latinoamérica ha habido uno que otro que también ha estado como para entrar en este top y mira fíjate tú que Maduro apenas estuvo de número 10 en este top este estoy segura de que voy a hacer otro estoy segura de que voy a hacer la segunda parte de este video así que espérenla ¿ustedes qué opinan? si quieren también déjenme sus cuentos aquí en los comentarios de qué situación de este estilo ha hecho algún presidente de su país ya saben por ahí yo voy a estar leyendo como siempre y bueno nada me voy nos estaremos viendo muy pronto con el próximo video seguramente la segunda parte de este así que nada nos vemos por allá y les mando muchísimos besos chao